Bueno, un torneo fue bastante complicado, porque siempre por alguna cosa se suspende alguna fecha o se posterga. Pero no, preparado venimos ya de principio de año, enfocado siempre en transmitir los valores que generan hacer esta clase de trabajo en grupo. Y siempre tratando de que aprendan a jugar bien al fútbol. Es la idea que tratamos de transmitir nosotros. Pero bueno, vamos bien. Tenemos un lindo grupo, bastante competitivo. Que bueno, que llegamos a una final que no es poco. Es nuestro primer año a la cabeza de un grupo así. Así que bueno, con toda la fe que las chicas van a dar lo mejor y que seguramente esperemos ser ganadores. Va a ser un partido duro, el rival es duro. Campeonas del campeonato pasado, queremos coronar todo este esfuerzo que hemos hecho durante todo este año y salir campeonas. Y nada, esperando el domingo para que se dé un buen papel de ambos equipos, que se pueda jugar al fútbol, representando al club. Y nada, esperando nomás el domingo. Bueno, se han preparado todo el año para este momento. ¿Cómo son los entrenamientos? Entrenamos tres veces a la semana. Por suerte tenemos un preparador físico muy bueno, que siempre viene con toda la actitud y con toda la buena onda de entrenarnos y de mejorarnos día a día. Y tratar de mejorar siempre, porque siempre hay algo para mejorar. Y tratamos de mejorarlo siempre. Este año es la primera vez que estamos con Alma de Oro, representando Monumental. Y ganar este domingo y coronarnos campeona para nosotros sería un montón. Un montón porque se ha hecho mucho esfuerzo durante todo el año. Tanto José como Cristian y Miguel han trabajado muchísimo, muchísimo por el equipo. Y estaría bueno coronarlo levantándose trofeo y gritando campeonas. Como dijo Cristian, nosotros somos nuevos en esto. Así que bueno, nada, metiéndole mucha garra y viendo otros equipos para poder crecer y ayudar a las chicas. A que puedan aprender a jugar al fútbol. Y que, nada, nuestro objetivo es que el fútbol femenino crezca. En Trenkelauquen por el momento es muy amateur. Entonces queremos, estamos intentando hacer las cosas bien. Como para que también la liga nos tome más en cuenta. O haya cosas que se puedan solucionar. Como para que el fútbol femenino, más que nada, pueda crecer. Porque estamos viendo que cada vez son más pequeñas las niñas que se acercan, por suerte. Así que bueno, nosotros creemos que de acá a unos años el fútbol, por suerte, va a estar en crecimiento. Bueno, y además este domingo con la particularidad que no va a haber fútbol de primera. Va a ser el único partido, la final monumental contra argentino. ¿Cómo la ven? Yo la verdad que tengo unas fichas bárbaras en las chicas. Es un grupo muy competitivo. Nos gusta ganar, nos gusta entrenar, nos esforzamos mucho. Las chicas vienen tres veces por semana a entrenar. Y bueno, la realidad que todos desde algún punto queremos sumar como para que el año se corone y podamos salir campeonas.